Si te acabas de enterar que tu pareja te fue infiel, te dejo a continuación tres psicotips que te pueden ser de mucha ayuda en este difícil momento. Primero, no te apresures a tomar una decisión. Verte presionada o presionado a tener que elegir si continuar o no con tu pareja en este momento no es recomendable. Primero porque probablemente tu pareja no te lo esté pidiendo y no sea necesario. Y además porque vas a estar con el impulso de tus emociones y no pensándolo más fríamente. Segundo, pedirle espacio. Es probable que estés con mucha angustia, con mucho enojo y eso se va a manifestar en agresiones verbales o en algunos actos que agredan a tu pareja y que en realidad dañen más el vínculo. Entonces es mejor tomarse unos días separados o al menos dormir en cuartos distintos. Y tercero, busca apoyo. Esto no quiere decir que le cuentes a todo el mundo que tu pareja te fue infiel. Pero sí pensá en una o dos personas que sean allegadas a vos, en quien confíes y sepas que no te van a juzgar ni te van a presionar a tomar una decisión, sino que simplemente te van a acompañar como vos lo necesites. Si te parecen útiles estos tips, guardate el video y no te olvides de seguirnos. Gracias.